La tierra es un pez. La tierra es un pez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, fue un pez. La tierra es un pez. y una sukianga tiki sema safaya y siona guys y ambilo iso o ring maravu tuko na extinguisher hapa guys extinguisher vii ni ya maji venye unaona tuko na extinguisher parts tuko na gauge tuko na handle tuko na discharge 5 tuko na base yakin so guys kwa pali extinguisher meleeswa jinsi ya kutumia in case of fire you pull out the plug emu case of fire squeeze liver and sweep side to side na hii mutungi ni ya maji class A naona niklas A inasi iwezi simise electrical use this distance mga liya wameeleeswa kira kitu continue watching videos please watch up to end and see i don't want problem i don't want the problem i don't want the problem so what what ¿Qué es el perfume que tiene que hacer? No, no, no. y 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